Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel No sé cómo hay la justicia que eres Si te rindes el malo por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invita a confesar Por eso vio tuve a la voz Ni que nunca pediste opinión Si es verdad que sí es que me es que trabaje con su azul Ponte en pie al sacuño y ven A la vista parada de la guerra y de beber La misma condición no es al pueblo ni un señor El Dios tiene en el pero y nosotros nuestros uno Si no hay pan para los tuyos sigues muy gordo al abad Si su virgen viste de oro desnúdala ¿Cómo van a silenciar al gilero o al canario? Si no hay café ni tumba por el campo libertario Ponte en pie al sacuño y ven A la vista parada de la guerra y de beber La misma condición no es al pueblo ni un señor El Dios tiene en el pero y nosotros nuestros uno La misma condición no es al pueblo ni un señor La misma condición no es al pueblo ni un señor Ponte en pie al sacuño y ven A la vista parada de la guerra y de beber La misma condición no es al pueblo ni un señor El Dios tiene en el pero y nosotros nuestros uno Ponte en pie al sacuño y ven A la vista parada de la guerra y de beber La misma condición no es al pueblo ni un señor El Dios tiene en el pero y nosotros nuestros uno La misma condición no es al pueblo ni un señor La misma condición no es al pueblo ni un señor